Muy buenas mis queridos amigos y familiares, aquí estoy para compartir con ustedes el mensaje que Dios nos tiene para hoy enero 23. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Salmo capítulo 10, verso 1. Dios es una verdadera ayuda presente en la tribulación, pero Él permite que la tribulación nos persiga como si Él fuese indiferente a nuestra presión abrumadora para que agotemos nuestros recursos y descubramos el tesoro que encierra la oscuridad. Las riquezas valiosas de la tribulación. Podemos tener la seguridad de que Él, el que permite la tribulación, toma parte con nosotros en ella. Puede ser que veamos a Él solamente cuando la prueba está desapareciendo, pero debemos osar el creer que Él jamás abandona el crisol. Muchas veces estamos cegados y no podemos contemplar a Aquel que ama nuestras almas. Nos hallamos en la oscuridad y el vendaje nos ciega de tal manera que no podemos ver la figura de nuestro sumo sacerdote. No confiemos en sentimentalismo, sino tengamos fe en su fidelidad inquebrantable y aunque no le veamos, hablemos con Él. Cuando hablamos directamente a Jesús como si estuviese presente, aunque su presencia está oculta, no obstante, oímos una voz que nos responde y nos muestra que Él está en la sombra velando por lo suyo. Tu Padre se halla tan cerca de ti cuando viajas por un túnel oscuro como cuando viajas a la luz del día bajo el cielo. Cierto cristiano que estaba pasando por una prueba que no podía comprender acudió a su pastor. El ministro oyó su historia y preguntó si había pasado alguna vez por un túnel en el tren. Cuando recibió la respuesta afirmativa, le hizo otra pregunta. ¿Salió usted a su debido tiempo del túnel? Cierto que sí. A continuación volvió a preguntarle el siervo de Dios. ¿Cuándo salió de ese túnel, llegó a su destino a la hora que debía? Otra vez la contestación que recibió fue afirmativa. Entonces le pidió que meditase si no pudieran haber algunos túneles espirituales por los cuales nos convenga pasar. Aquel creyente en el crisol de la prueba salió de esta entrevista gozando con el conocimiento que su Dios se cuidaba de su alma y de todo su ser. Mientras pasaba por la oscuridad del túnel y además sabiendo que los túneles de Dios nos llevan más cerca de a él y a nuestro hogar celestial. Este es el mensaje que Dios nos tiene para hoy. Gracias Dios mío porque tú nos acompañas a través de esos túneles oscuros y sabemos que lo hacemos contigo porque nos vas a indicar cuándo es el momento de salir hacia la luz y de seguir hacia adelante. Démosle gracias a Dios porque siempre habita en el centro de nuestro ser y así será hasta la eternidad. También démosle gracias porque en las buenas y en las malas siempre está a nuestro lado. Y mucha paz porque es a través de esa paz, en ese silencio que escuchamos la voz diminuta pero poderosa de Dios. Cuídense mucho, sepan que todo va a salir bien. Shalom, Aleluya y Amén. Chao. Chao.